Contigo aprendí que dos almas no pueden vivir sin una oportunidad Contigo aprendí que dos almas no pueden vivir sin una oportunidad Porque ayer te vi quieta y sola en aquel lugar y no pude soportar Y me decidí a quererte más y más y me decidí, te repito, corazón Ya me decidí Y no acabarán, esos besos ya no tendrán fin Cada día siento más Y me decidí a quererte más y más y más y me decidí, te repito, corazón Al corazón te quiero siempre, la orquesta joven ¡Súbe! Y me decidí, te repito, corazón La orquesta joven Y me decidí, te repito, corazón Y me decidí, te repito, corazón Y me decidí a quererte más y más y me decidí, te repito, corazón Y me decidí, te repito, corazón Y me decidí, te repito, corazón Y me decidí, te repito, corazón